bueno pues aquí lo tenemos ya preparado para hacer un unboxing así que vamos a proceder con la apertura le quitamos el precinto y lo abrimos ajá bueno como ya estamos viendo mejor así bien como ya estamos viendo el packaging como siempre es bastante adecuado y por lo que veo trae un bastante acolchado para proteger el inversor y bien como es habitual en esta marca su de venir bastante bien empacado y como siempre nos encontramos el soporte para pared para colocarlo a la pared y colgar el inversor aquí veo la tornillería muy bien esta es la tornillería que trae pues por lo que veo lo de siempre una clave java elan pero en este caso como podéis ver es para trifásica para este caso es para trifásica y por supuesto como tiene dos strings dos juegos para mc4 tornillería de conexión y aislante y los tacos para colgar bien bastante a esto por un lado y aquí tenemos el manual el manual con su garantía luego le echamos un vistazo más detenidamente retiramos esto y este es el x 37000 hombre mira aquí está esto que le hace falta como es un trifásico le hace falta esto que es un meter que es un meter trifásico con sus instrucciones sí instrucciones características técnicas y la nomenclatura para cada menú y este es un meter de especial que es un método para tener un tamaño que se encuentra cada menú y que ya está meto el trifásico vale en realidad esto va así esto pesa como cuatrocientos gramos fácil y aquí va el número de serie y todo el conexionado este es específico para Solax con todos los menús salida de pulso muy bien muy bien esto sí que es un medidor lo demás son tonterías medidor sin trifásico retiramos y este es nuestro amigo el X3 Solax trifásico que de pequeñito no tiene nada voy a sacarlo de la caja y ahora os cuento bien pues ya está fuera como podéis ver aquí está todo el tema del display del LCD con su botonera para configuración y aquí delante no hay no hay mucha cosa más este pesa según el manual unos 30 kilos a mi se me hace el más son 53 de aquí de largo y de alto tiene 41,9 o sea 42 y de fondo tiene 35,5 y el fondo tiene 35,5 justo de fondo aquí podéis ver por detrás en la espalda a ver si soy capaz aquí podéis ver que es es natural cooling y lleva un radiador bastante bastante grande y este es el soporte este es el soporte de donde va donde va el Solax colgado y por el otro lado por otro lado está toda la información de toda la información del número de serie y toda la información técnica eso está por este lado y abajo al fondo están todo lo que serían las las conexiones a ver si soy capaz de moverlo vale y aquí se aprecia muy bien toda la parte de conexionado que hemos hablado antes entonces ya veis el el reflejador que lleva de aluminio y y bastante grande porque no lleva ventiladores con lo cual esto de ruido nada y tenemos los los dos string string 1 que son estos dos string 2 su toma de tierra que no falte el switch que como ya sabemos y comento en todos los vídeos de unboxing es obligatorio según normativa española pero encendría a apagar esto ha apagado hasta que no vayas a hacer el arranque del 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 inversor el RS 485 que esto es el conector para el para el Solax o sea este cable que nos viene aquí el otro extremo va al al meter el extremo va al meter y la rg rj45 va aquí en este puerto ok el wifi que va aquí retiráis estos cuatro tornillos y aquí colocáis el wifi y debajo de este tapón tenéis un puerto usb que es para colocar un pincho y hacer un upgrade de firmware esto lo traen lo traen todos y aquí tenemos la clavija la bailan pero esta bailan es diferente como os he comentado antes porque es para es para 3d entonces tú pones aquí tus tus tres fases y tu neutro cierras tu clavija hasta que haga clic y la colocarías aquí hasta que haga clic y ya quedaría así esto es la salida de AC de trifásica las tres fases van aquí con lo cual es conveniente porque es un solo cable y ya va a tu cuadro y directamente ya la conectas pues muy bien esto es el conexionado la verdad es que para ser un trifásico tiene un tamaño que no está nada mal pensar que son tres veces un box pero esto no es tres veces un box viene a ser aproximadamente dos veces no llega un box y tiene la misma monitorización online que todos los solax y la misma calidad de acabado y materiales que es solar porque esto esto es esto es metal metal y no y no delgado y también el frontal es mental y bastante y aluminio o sea todos los acabados son perfectos y este es este es el nuestro amigo de la serie X3 trifásico con su meter su cable su cable su clavijas su soporte y me ha faltado comentaros esto las instrucciones y es que antes las he abierto y me he dado cuenta que igual que pasaba con el modelo estas son las instrucciones el librito de instrucciones y me he dado cuenta que con el modelo que igual que el modelo híbrido este trae una guía rápida de instalación que está muy bien la verdad porque es una hoja donde te dice todo lo que trae la caja como has de colocar el soporte como has de colocar los MC4 como se conecta el AC esto es un buen dato para el tema de la clavija os indica como conectarlo en la clavija como conectar el wifi lo que os comentaba quitar los cuatro tornillos y meter el pincho ahí como conectar la tierra importante porque estos apartados deben tener su tierra y como se hace un upgrade de firmware pues está muy bien lo único que ha hecho en falta es la configuración del wifi pero como la tenéis en el pincho tampoco en realidad tampoco formaría parte de este manual porque sería el manual del pincho Solax lo que os decía veis en el wifi aunque en el manual de instrucciones en la guía rápida en el manual de instrucciones no viene la configuración del wifi si que os viene aquí aquí si seguís exactamente estos pasos de este manual lo configuráis en un momento siempre teniendo precaución de que haya buena señal del router y que os llegue bien este la verdad es que es un buen cacharro y para aquellos por cierto para aquellos que no que no les gusta estar irradiados hay un pocket land también el pocket land que viene con su manual esto es opcional por supuesto se puede comprar por separado y lo que es es que aquí se metería aquí se mete el cable y de este cable iría a un router viene a colocarse en el mismo lugar donde iría el pocket wifi pero en vez de ir por wifi iría por cable porque hay gente que bueno que por seguridad o simplemente porque ya no tiene no le gusta estar irradiado todo el día pues prefiere cable y bueno esta opción que sepáis que existe yo la tengo por aquí pero la verdad es que todavía no me ha dado tiempo a instalarla bueno pues este es un breve unboxing de de nuestro X3 en este caso modelo 7000 que es un trifásico de Solax que la verdad es que estuve mirando el precio y está muy bien y es un aparato interesante por acabado por calidad por garantía de 10 años y por soporte técnico para lograr que sepáis pues no sepáis con de de aleat de a a a a a a a